Hola Andrés, hola Rodrigo, ¿cómo les va? Buenas tardes a los dos, gracias a los muchachos también que están por aquí que van a ser los encargados de manejar un poco Bueno, lo que estamos viendo ahora en pantalla es aeromodelismo en general Digo, ¿los drones entran dentro del aeromodelismo? Sí, creo que es lo último que se incorporó al aeromodelismo el drone, y está bastante de moda en este momento Está empezando El sistema es muy distinto a los aviones Fíjense, ahí estamos viendo uno de los drones en naranja ¿Qué particularidad tiene? ¿O cada uno lo arma como quiera? No, hay una pseudo plaqueta que controla todo Un drone, mal llamado drone, vendría a ser un multicóptero por la cantidad de hélices que tiene, puede tener cuatro, puede tener seis, dos drones porque tiene capacidad de vuelo autónomo Esto es radio controlado con un operador Y es exactamente igual, puede ser un drone, o sea un multicóptero, puede ser un helicóptero ¿A qué distancia alcanzan estos drones? La distancia que uno lo puede ver Después, altura, si uno, como el caso del blanco, que tiene cámara incorporada y demás y uno que lo vuela por cámara, si la distancia electrónica da, puede volar a la altura potencial Ah, bueno, importante Depende de obstáculos, 1.500 o 2.000 metros Sí, sí, no tiene ¿Qué tipo de cámara tiene, por ejemplo, el blanco? El blanco tiene dos cámaras, una cámara de vuelo, que es una cámara sencilla, de color pero sencilla y después tiene una cámara abajo que graba también, para poner recuerdos ¿Se puede hacer fotos y videos al mismo tiempo? Esta categoría es una categoría chica que salió ahora, que está en furor ahora, que son carreras de drones Ah, qué bueno ¿Vos se le encargó de hacer la primera carrera de drones? La primera pista de carreras La primera pista, exactamente, estamos armando la primera pista en un club de aeromodelismo que es en Ciudadela ¿Cómo va a ser una carrera de drones? ¿Se van a chocar? Muy divertido Puede pasar Es como carrera de autos, pero estos están volando A una altura ya prefijada y entre árboles Quiero que estemos acorde al grafo, recién veíamos 26 directo, en pleno vuelo ¿Quiénes son los muchachos que van a hacer que vuelen los aparatos? Los nombres Ciro y Sergio Bueno, gracias a los dos también que están acá, a Ciro y a Sergio ¿Cuál podemos hacer empezar a volar? Quiero que empiecen a visitar a mis compañeros ¿Esto puede ser? ¿Quién trajo casco? Bueno, acá, digo, por seguridad, no pasa nada, si se cae, no va a pasar, ¿no? No va a pasar, un vuelo totalmente controlado y a baja altura Tratando de no volar por encima de las cabezas ¿Cuánto peso yo le puedo colgar algo para que lo traslade a un compañero, por ejemplo? No, en este caso no Ese es muy chico, pero bueno, se dimensiona el aparato para llevar el peso que sea necesario ¿Esto no tiene cámara? Ese chiquitito tiene una pequeña cámara, muy pequeña ¿Es la que está de alta definición la cámara también? Ese no Este no, pero hay otros que tienen cámara de alta definición, ¿no? Para temas de seguridad, hay infrarrojas también De noche para... Perdón, acá hay un hincha de River, ¿lo puedo atacar con el dron o...? ¿Es posible hacerle cosa? Digo, porque está muy bueno La verdad que el que lo está viendo ahora en la casa, digo, yo quiero tener uno de esos ¿Cuesta mucho? No, no, bueno, hay de todo tipo de rangos Es mucho más fácil hoy volar un dron que volar un helicóptero Por una cuestión de que tienen... Las placas tienen autoestabilización Entonces te permite el error humano que antes en un helicóptero como este no te lo permitía Este ya un poquito más de miedo, ¿no? Este, claro, este ya hace un poquito más de ruido Sí, este levanta más peso No estaríamos en la carrera del dron Ah, y lo apó uno y subió al otro, claro Este me da un poquito más de terror, ¿eh? Sí, esto ya tiene capacidad para levantar hasta un kilo de cámara, creo que al caso O equipamiento, sí, tiene motores muy grandes ¿Cómo lo manejan también con el mismo control? El tipo de control, ya sea para un dron o para un helicóptero, es el mismo ¿Qué tipo de carga de batería tiene? ¿Cuánto dura? Y también va dependiendo de qué batería se le ponga y qué es lo que se vaya a usar Si pueden tener hasta 15 minutos de autonomía Y la carga, dependiendo del cargador en sí, también que también hay mucha variedad Puede ir de los 20 minutos a los 4 horas Claro Dependiendo de si el cargador es bueno o de mucha potencia A Graciana le gustan mucho los... A Graciana le gustan mucho Yo lo que les digo es que me tiro al piso Si viene muy cerca, hace poco a tierra Siro, 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 lo más cerca que puedas No, 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 saludarla hasta allá, hasta un metro de distancia, ¿cuánto puede estar? No, 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 saludarla hasta allá, hasta un metro de distancia, ¿cuánto puede estar? Un metro de distancia Ahí está, veréis Mirá Te recomiendo dar siempre lo más lejos No, 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 un metro de distancia, sí No, 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 no Está por cortarle el piso No, 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 no Un corte de pelo interesante puede llegar ¿Qué beneficios encuentran ustedes? ¿Qué características favorables tiene, por ejemplo, un dron? El dron lo que tiene, por eso se está haciendo tan famoso es que no tiene problema mecánico, como un helicóptero. O sea, son cuatro motores y lo único que tiene en movimiento son los problemas, es lo único que se gasta. Lo que es un helicóptero ya tiene mucha mecánica incorporada y mucha materia. ¿Este lo trajeron de afuera o lo fabricaron ustedes? Están fabricados acá. Ah, están fabricados acá. Doble mérito, entonces. Sí, sí. Veo que se le complica un poco al camarón a proseguirlo en algunos movimientos. Yo lo que le quería preguntar es, con el tema de esos movimientos que veíamos recién, eso permite que cuando tomás con la cámara tenga efectos que tal vez por ahí con una grúa o con algo así no se puedan lograr, ¿no? En cuanto a movimiento, digo. Por lo general, la cámara va totalmente estabilizada de lo que es el drone. Sí, a uno aunque vos lo puedas guiar y mover. Exactamente, porque para volar en sí necesita moverse, para contrarrestar el viento, efectos climáticos o desplazarse de un lado a otro. Entonces la cámara va aislada con un gimbal que se le llama. Uno sí puede, otro operador aparte del drone podría hacer el movimiento, pero deseado. Claro, pero eso si uno quisiera darle un movimiento, se está haciendo imágenes del mar y quiere darle un movimiento en particular, eso se puede hacer. Se podría hacer. Sí, se podría hacer. Y en la carrera de drones, ¿cómo hacen? Porque vos decías que hay árboles, ¿cómo hacen para manejarlo? Claro, no se vuelan mirando directamente a la aeronave, al drone, sino se vuelan mirando por la pantalla. Ah. O sea, cada control remoto tiene una pantalla, entonces vos, que va directamente linkeada con lo que está viendo el drone. Claro, de esa manera lo podés manejar. Estamos si estuvieras arriba, de una forma virtual de estar. Claro, de una manera virtual. Sí, le pregunto a Andrés. Andrés, si alguien se acerca al grupo de aeromodelismo y tiene esto expuesto, te digo un chico, un adulto, quien fuera, ¿a dónde apunta hoy en día? ¿Va el drone directo o el avión le llama más la atención? O el helicóptero, el helicóptero está bárbaro. El helicóptero está bárbaro. Está espectacular. Vuela este. Hay público. Sí, acá no se puede. No, si acá sería peligroso. Hay público para todo. Lo normal es, los chicos inician con aviones, que es lo más económico, práctico. ¿Aviones como este tamaño? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto puede costar un avión de esta manera? Ah, en Argentina ahora está todo raro, pero mirá, estos motores cuestan alrededor de 1.500 pesos cada uno. ¿Cómo lo fabricaron? Este avión es de fábrica, o sea, yo lo hice fue ensamblarlo y adaptarlo a esos motores. Pero si no es madera a balsa. Si no es todo madera, sí. Madera a balsa o terciado. ¿Y este cómo lo manejas? Está bien, con un control remoto, a la vista, siempre. Este debe ser hermoso verlo volar, ¿no? Sí, tiene un sonido muy especial. Estos son motores que trabajan con alcohol y aceite. O sea, es como un motor a explosión de auto normal. Sí. Es muy parecido. Y es más ruidoso el helicóptero, me imagino, ¿no? ¿Qué es el avión? ¿Un poquito más o no? Sí, depende de las palas. Lo que hace ruido en el helicóptero es... ¿No se puede encender sin hacerlo volar? No. Es peligroso. Es peligroso en serio. Bueno, yo pregunto. Y el avión no. Estaba hablando del sonido, me da ganas de escuchar. Este avión, mirá, lo cronometramos 240 kilómetros por hora. O sea, es este que está acá. Este que está acá. ¿200 kilómetros? Una barbaridad. O sea, que acá adentro... Una recta. A mí me impresionó lo silencioso que es el dron el primero que tomó vuelo. Bueno, justamente por la velocidad que giran las palas. Lo silencioso es claro, solo Rodrigo lo consigue hacer los drones. Sí, sí, por una cuestión de peso, por el reparto de masa repartido entre cuatro hélices que están girando a bajas vueltas. El otro, que es un poco más ruidoso, lo hace porque tiene mayor peso, los motores generan más velocidad y ahí tenés el... ¿Y considerás que en el mundo pueden ser...? Van a prender el helicóptero. Ah, bueno, yo me voy. No, no. No, no, para que vean cómo se mueven las luces, pero no, de ninguna manera lo vamos a hacer volar porque es una locura. Lo quería ver, pero ahora me da miedo. A ver. Este helicóptero está bárbaro. Además, uno lo puede pintar como quiera. Sí, tal cual. Es el de Rambo. Claro. Es eléctrico, ¿no? Claro, parece eléctrico. Sí, es eléctrico. No, se te decía si ve como una amenaza al mundo el tema de los drones, viste que en muchas partes está... La tecnología que se usa hoy actualmente en lo que se llama drone puede ser usada para lo que sea o en el vehículo que se quiera. Claro. Puede ser un auto, como hoy tiene en Estados Unidos, hay autos que están empezando a funcionar solos, sin interacción del hombre. Esto es el mismo caso. El mismo, claro. Entonces, la mayor peligrosidad que la tiene es que vuela. Es más fácil llegar de A a B que si fuera un auto. Claro. Pero sí, sería lo mismo. De hecho, la parte automatizada, cuando se inventaron los GPS minúsculos, que son del tamaño de una uña, y las primeras placas autónomas fueron puestas en aviones, no en cuat o en helicópteros. Claro, el primero. Son, sí, de hecho, los famosos UAV que tiene el ejército norteamericano. Se despega, ¿no? Este ya me da mucho más miedo, te digo. ¿Me puedo poner atrás de Andrés? No, yo me voy. No, más que eso no le va a... No, no me va a la pochita. No, no me va.